Hola, soy Mayra Delgado, instructora en la metodología Orton-Gillingham. También trabajo para lectores para el futuro. Te voy a enseñar la actividad del abecedario en movimiento. Verás una letra con una lámina. Te voy a decir su nombre y su sonido. Además, voy a hacer un movimiento que quiero que imites en la misma dirección que yo para que no te confundas. Además de las letras del abecedario, vas a ver otras letras a las que llamamos dígrafos, como la CH y la L, que ya no pertenecen al abecedario, pero están en los libros. Comencemos. La A dice A como en árbol. A, A. La B dice B como en bola. B, B. La C dice K como en cangrejo. K, K. La CH dice CH como en charco. CH, CH. La D dice D como en dedo. D, D. La E dice E como en elefante. E, E. La F dice F como en fuego. F, F. La G dice G como en gorila. G, G. La H como en hormiga no dice nada. G, G. La I como en iguana. Dice I. I, I. La J como en jirafa. Dice J, J, J. La K como en karate. Dice K, K, K. La L como en león. Dice L, L, L. La L como en llave. La L como en llave. Dice J, J, J. La M como en mantecado. Dice M, M, M. La N como en no. Dice M, M, M. La N como en ñame. Dice Ñ, 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 Ñ. La O como en oso. Dice O, O, O. La P como en pollito. Dice P, P, P. La Q como en queso. Dice K, K, K. La R como en río. Dice R, R, R. La S como en serpiente. Dice S, 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 S. La T como en toco. Dice T, T, T. La U como en uva. Dice U, U, U. La V como en volcán. Dice V, V, V. La W como en uva. Dice U, 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 U. La X como en xilófono. Dice S. Y como en éxito. Dice X, X, X. La Z como en zanahoria. Dice S, S, S. Espero que te diviertas con esta actividad y que te ayude a aprender muchas otras palabras. Dice S, 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 S